¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de su canal Bufo Vlogs. Y bueno amigos, el día de hoy ustedes me pueden encontrar pues no barrelado, con buena energía. El motivo del día de hoy amigos, están viendo en el título, muchas personas van a conocer más bien al Tim Alfredo Valenzuela que es un youtuber famosísimo, admirado por muchos, envidiado por otras personas pero que para mí pues igual no es como alguien que yo también pues lo admiro muchísimo por todo el excipitado que ha tenido. Pero bueno amigos, el día de hoy hablaremos un poco no tanto de Alfredo Valenzuela sino del Tim Valenzuela amigos. Para ponernos en contexto, Alfredo Valenzuela hace mucho contenido de carros, actualmente ha vivido en Guadalajara, ha tenido problemas con policía, con Chile, han agarrado y demás cosas, desconocemos el motivo. Pero bueno, el día de hoy amigos quiero hablarles de un integrante de pues del Tim Valenzuela que desgraciadamente pues perdió la vida. Desconocemos el motivo exactamente, sabemos que fue pues a causa de armas de fuego pero desconozco totalmente por qué, respetamos, qué onda, pero a mí me causa mucha tristeza saber que falleció porque Alexander mismo, quien era integrante de Alfredo Valenzuela del Tim, pues empezaba amigos, yo los miré porque yo me identificaba mucho con él porque le gustaba el gimnasio, le gustan los carros y apenas había hecho un canal de YouTube. De hecho pues igual más adelante les voy a dejar videos. Y bueno amigos, esta persona en paz descanse es con todo respeto a la familia, al Tim Valenzuela, simplemente es para dar pues como el pésame de parte de Bofoblogs, de la comunidad de Bofoblogs hacia Alexander, que en paz descanse, y pues al Tim. Desconocemos realmente el motivo, no nos vamos a meter más allá y respetamos, pero simplemente quiero que ustedes vayan a apoyar al Tim Valenzuela, a darle un pésame, a comentarle en algún video de Alfredo Valenzuela, de Andreita, su novia, de cualquier, de Juanito, de quien sea, simplemente pues para darles el pésame y saber que no están solos amigos. Desconocemos por qué Alfredo y Andreita, principalmente que son como las cabezas, no han publicado nada en sus redes sociales, desconocemos, pero a lo mejor ellos tienen sus por qué y sus saberes, no nos vamos a meter más, simplemente vamos a apoyarlos, a que decirles que no están solos, que pues que le echan ganas, y pues que desgraciadamente así es esto amigos, pues la seguridad de México no es la mejor, tampoco voy a decir que es un país feo, porque realmente hay muchísimos países que tienen hasta, yo creo que hasta, más inseguridad, para mí México pues lo quiero muchísimo porque soy aquí, pero simplemente amigos, quería darles esta triste noticia, que fue el 27 de septiembre, el día, bueno el 27, en un carro de acuerdos, entonces de hecho yo todavía estoy sacado de onda, yo me enteré por las redes sociales que empiezan a publicar, como no había tenido mucho tiempo, no había checado hasta ahorita bien las redes sociales, fue como yo me di cuenta, de hecho voy a ponerle algunos videos de quién era Alexander, y su canal amigos, para que igual vayan a verlo, y gracias a Alfredo Valenzuela, pues él empezaba a crecer en la fama, era un buen amigo, sabemos que es un buen amigo, o era un buen amigo de Alfredo, y pues que recientemente amigos, pues ya no está aquí, se fue muy temprana, fue muy exitoso para mí, a pesar de que apenas iba empezando en este medio de la fama y de YouTube, para mí yo lo miraba porque pues tenía algún cuerpo, era un chavo, sabía que pues educado, como todo relajiento y demás, y aparte amigos, pues le gustaban mucho los carros, de hecho él tenía un mismo, un 350 me parece, y pues ni modo amigos, solamente quería darles esta mala noticia, y pues les voy a poner unos videos para que ustedes puedan verlo, y pues comenten, comenten que algo, algo, no sé, en paz descanse o vayan y comenten a Alfredo Valenzuela en uno de sus videos, y pues ni modo amigos, así que pues nos vemos en un próximo video, espero que ya no sea de este tipo de videos, de tristeza como el que hicimos con Toby, que en paz descanse, era un niño muy exitoso y con mucha suerte, y pues ni modo amigos, así que nos vemos en un video más divertido, esperemos, algo, algo como siempre tratamos de hacer, y pues aquí les voy a dejar los videos de quién era, y pues un poquito acerca de Alexandre, que en paz descanse, más sentido pésame, de todo corazón, con todo respeto, a la familia, al team, y pues nos vemos en un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!